Estamos finalizando este año 2022, ya mismo celebramos el 2023 con ganas también de dejar todo atrás. No hemos venido a que esta instalación es en San Pedro de Eladio, frutas y verduras Eladio, y también con calma Eladio, que hace ya un año está en aniversario. Son muchas cosas las que nos hemos transmitido y lo ha hecho siempre Paco, así que yo te agradezco Paco. Esa referencia que he visto también con los medios de comunicación, de tenernos al día, de cada una de las cosas, de vuestros proyectos, de ponernos la concienciación también de los productos que da la Tierra, y ha sido muy bonito ese reportaje. Hoy te lo quiero agradecer especialmente, que eres el que nos ha atendido, bueno, junto con Eladio, que siempre está para ir para abajo también, y sois un gran equipo. Hoy lo hemos podido ver en esta foto, que no eran todos los que suelen estar, unos 75, unos más de 70 hoy. Sí, bueno, éramos una pequeña representación, porque en la empresa en temporada alta llegamos a estar 150 personas trabajando, y ahora en temporada más baja estamos sobre los 100. Y bueno, sí, hemos podido disfrutar de Eladio un ratito en la foto, y bueno, pues haciendo un poco de balance, después de un año complicado, donde hemos trabajado duro, pero hemos crecido bastante, y bueno, en principio los objetivos que nos habíamos puesto al principio del año, pues lo hemos cumplido. Como has dicho bien, pues hemos cumplido un año del proyecto Calma, un año de que me incorporé a la empresa. La verdad que ha pasado rapidísimo, porque hemos hecho muchas acciones distintas, y bueno, le hemos dado mucho contenido. Y Calma es un proyecto que va creciendo, sigue creciendo, y bueno, seguimos repartiendo ese trabajo de los pequeños agricultores, pues por toda la hostelería de la Costa del Sol, ¿no? Y bueno, estamos contentos, tiene muchísimo recorrido todavía, y bueno, pensamos que el año que viene va a ser un año también importante para nosotros, y donde vamos a intentar, sobre todo, como objetivo fundamental es mejorar en todos los procesos, no solamente de mercancías, sino de reparto, de gestión, absolutamente todo, mejorarlo para poder, pues seguir creciendo y seguir dando el mejor servicio posible. ¿Cuáles son tus deseos para todos tus clientes y amigos? Bueno, yo me gusta desear salud, porque es lo más importante, lo demás viene todo de la mano. Salud para todos, que coman sano, que coman mucha fruta y verdura, que bueno, al final somos lo que comemos, y la fruta y la verdura es lo más sano que podemos comer, es la mejor inversión en salud que podemos hacer, ¿no? Salud para el día, ¿qué son los productos de temporada? ¿Qué productos podemos consumir ahora más que otros? Bueno, sí es importante, sobre todo, pues eso, como dices, consumir productos de temporada, ¿no? Pues ahora de temporada, nosotros tenemos la suerte en Málaga de que tenemos distintos tipos de clima, distintas zonas de producción donde las temporadas se alargan mucho en el tiempo, ¿no? No es zonas tan fríos y climas extremos donde las temporadas son más cortas de los distintos productos. Aquí tenemos alcachofa desde noviembre hasta marzo, prácticamente, o cole o lechugas todo el año, ¿no? Y no todos los sitios de España pueden decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues la fruta que hay de temporada, todo lo que hay ahora, alcachofa, habas, coliflores, brócoli, romanescu, bueno, el gaspinaca, o sea, la fruta de, la verdura de otoño-invierno, que es maravillosa, que a mí quizá es la que más me gusta, porque en verano, a excepción del tomate, que es, por supuesto, el protagonismo, que tiene el protagonismo, pero la verdura y las hortalizas de otoño-invierno para mí son, es mucho más diversa, ¿no?, la variedad, ¿no? Así que, bueno, pues ahora estamos en plena campaña, a disfrutarla, y, como he dicho antes, afortunados somos de estar en este sitio tan especial, rodeado de tantos microclimas, donde se da bien prácticamente todo, ¿no?, desde pitallas hasta los productos más exóticos, hasta, bueno, frutas y verduras, como la chirimoya, que está arraigada aquí a nosotros y que forma parte de nuestra historia. ¿Qué buena tierra tenemos también aquí en Andalucía, Paco? Tenemos una tierra en Andalucía maravillosa, pero en Málaga especialmente. Sí, sí, la Sartilla, toda esa zona. Tenemos una variedad de climas, tenemos la montaña, tenemos Ronda, Riate, donde tenemos unos espárragos verdes increíbles y maravillosos, la comarca de la Vega de Antequera, donde se crían unas hortalizas, y hay unas cooperativas y unos agricultores haciendo un trabajo estupendo, bueno, pues la zona de la Sartilla, que te voy a contar, ¿no?, de aguacates, mango, chirimoya, toda esa zona, y esos productos tropicales que se están adaptando también, y que, bueno, que ya somos una potencia, ¿no?, como la chirimoya que tenemos denominación de origen. Y luego toda la comarca del Guadalurte, que te voy a decir, ¿no?, de cítrico, de los tomates, de los pimientos, bueno, es que es maravilloso. Y, por supuesto, la Vega de Estepona, que también es una de las zonas más antigua y más tradicionales en agricultura, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el ladrillo se ha ido comiendo terreno, pero quien tuvo, retuvo, y tenemos una tierra maravillosa que es óptima para cultivar todo tipo de verduras y todo tipo de hortalizas. Sí, bueno, que no se pierda, porque las placas fotovoltaicas y lo que tú dices de la construcción, se van comiendo terreno a terreno, y es muy necesario. Y eso que hacéis también con los niños, que la había hecho también de concesión a los niños, eso también ha estado muy bonito. Bueno, todo lo que hacéis he enfocado a la naturaleza y a la sostenibilidad. Por eso te lo quiero agradecer una vez más. Y ahora me gustaría saber tu deseo particular para el 2023. ¿Qué le pide Paco al 2023? Pues que me quede como estoy. Salud. Me siento tremendamente afortunado de tener todo lo que tengo, con lo cual no le pido nada especial. Solamente que me dé salud para disfrutar lo que tengo, a los míos, y nada más, no soy demasiado ambicioso. Muchas gracias siempre por atendernos. Esperamos el año que viene que ya nos reveles todos esos proyectos que vayan saliendo para nosotros la difusión también en nuestros medios. Feliz Navidad para ti y todo tu equipo, que lo hacéis muy bien. Muchísimas gracias a vosotros y felices fiestas para todos y especialmente para vosotras. Gracias. El equipo de Fruta Scenario os desea feliz Navidad. La tuya. La tuya.